El experto se subió a la superficie para ver lo que pasaba. El experto se subió a la superficie para ver lo que pasaba. El experto se subió a la superficie para ver lo que pasaba. El experto se subió a la superficie para ver lo que pasaba. El experto se subió a la superficie para ver lo que pasaba.